Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Música Que linda estará mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Muchas felicidades que deseamos tu banda M.S. Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Música De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Música Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños venimos a cantar Música 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 que mande más dolores la chela, dile no sigue, sigue, dale, dale, dale y dale, 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 dale dale, 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 dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale bienvenidos, tenemos del río, calorcito, está sabroso las chelas están frías el buen mezcal para todo mal y así es que nos da muchísimo gusto estar con todos ustedes bienvenidos, amigo evento ahorita le van los temas qué linda está la mañana en el que vengo a saludarte el día en el que tú y la luz de la luz del día Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para el cielo, el cielo se está doblando Ya están cayendo, botines tan santo Le cantamos las mañanitas Y ya venía amaneciendo Y a la luz del día noció Levantarte de mañana Día que ya amaneció Los aplausos, los aplausos fuertes para señora Ana Lilia Y el buen amigo Beto Y el triki, triki A la vida A la vida Los cumpleañeros, los cumpleañeros ¡Ra, ra, ra! Bien, entonces a todos que ya están aquí presentes Que ya empezaron a decir Salucita A brindar por nuestros cumpleañeros Por la felicidad de ellos, por supuesto A Osamos Banda de la Noblecita Desde Tequejilco, Guerrero Parabenizar este bonito, bonito cumpleaños Por supuesto A el buen amigo Beto Que ya está aquí presente Por supuesto, contento, disfrutando A toda la familia González A todos ellos Los saludamos con muchísimo cariño Con muchísimo respeto Allá al tío Vicente Marbande Allá de Tequejilco Por supuesto, vamos a iniciar con música Los invitamos a disfrutar, a bailar Por supuesto, a disfrutar sus temas Si no sabemos el tema Con muchísimo gusto Los complacemos Y si no, se los debemos Se llama El Sol del Montjuqueño A esto dice El Sol del Montjuqueño 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 Y María Garroza, la verdad, la cosa con el compañero, el buen amigo Petto, la señora Ana Lilia, el stand de Manteles Largos, está disfrutando de esta fiesta, intento que nosotros, San Luchita de la Buena. 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 Que no te canse Beto, que no te canse, cánsala tú a ella, no te rajes, y dónde están los demás veladores, queremos ver a todos los veladores, a acompañar al cumpleañero, dónde están los cumpleañeros de Lilia, a ver a qué hora, para mitigarlas, ahí tenemos la Coca-Cola bien fría, tenemos en la cuesta, tenemos las cervecitas, no se preocupen por el calor, aquí mitigamos el calor, para video, producciones Cortés, directamente desde Panquito, saludazos, y a toda la gente que está aquí presente, desatando al 100%, de este bonito evento, de este bonito cumpleaños, con el amigo Beto, señora Lilia, sí señor, entonces, las transmisiones en vivo, de Vándalo, lo necesitan, por supuesto, está ahí, ahora desde el vino, bailele, está la familia González, estamos disfrutando, estamos muy contentos de estar con todos ustedes, ¡Gracias por ver el video! 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 En esos tiempos de alegría cuando tú me buscabas Con palabras somitas de amor para que me enamoraba Hoy te vi a buscar porque ya no me encantaba Ven y hagas de ver tu sonrisa, de ver tu guiada Hoy te vi a buscar porque ya no me encantó De poder enviar de cerquita a la luz de tus ojos Hoy te vi a buscar porque ya no me encantó Todas las que se convocan enани Unidad con언, unidad volfecho Hoy te vine a buscar Porque tuve el amor De poderme mirar De cerquita En la luz de tus ojos Ahí está El aplauso para Beto Bien entonces para su pareja también Para todos los que están disfrutando De esta Tiene cachorra en el gusto Así le digan a los cienes No tengan miedo Tan dormidos los colores Con las frases de la gente Descarta la casería Pagado en el cuello del cielo Quién sabe a qué hora sería El chiste que en la mañana De los guachos me veía Porque me voy a vender Necesitaba el dinero Para pagarle a los pies Lo primero es lo primero Y ya después estás con el cartón Y aquí cambió un carro nuevo Hacerme cosechar Me comiendo esa encima Me la tuve en el mar Poco estimando mi vida Mientras los guachos rojaban Un tenidos de la vida Sí señor Ahí está el abrazo para Beto Julián sí que me quiere Y yo digo que no es verdad Julián sí que me quiere Y yo digo que no es verdad Porque esa no me ha negado Algo que me puede dar Porque esa no me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la dejo Como el cielo me la da Tiene miedo que la dejo Como el cielo me la da ¡Eso, Beto! ¡Sus,us,us! ¡Saborcito! ¡Morena! ¡Eso! ¡Vaya, acá, vaya, acá! Julián sí que me quiere Y yo digo que no es verdad Julián sí que me quiere Y yo digo que no es verdad Porque esa no me ha negado Algo que me puede dar Porque esa no me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la dejo Como el chinito me la da Tiene miedo que la dejo Como el chinito me la da Tiene miedo que la dejo 均 ¡Gracias! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje como el chivito milando Tiene miedo que la deje como el chivito milando Un domingo que a los campos vi, me encantaron al cardenal Con su canto yo me estremecí, hay que alegrar y cantar a ese animal Un domingo que a los campos vi, me encantaron al cardenal Con su canto yo me estremecí, hay que alegrar y cantar a ese animal ¡Qué bonito cantas! El pajero cardenal, alegrar a los campos, con su mano le cantan ¡Qué bonito cantas! El pajero cardenal, alegrar a los campos, con su mano le cantan El pajero cardenal, alegrar a los campos, con su puto El pajero cardenal, alegrar a los campos, con su patron El pajero cardenal, alegrar a los campos, con su olor Con sus alas negros bonitos Si me va a buscar un amor Qué bonito canta El pájaro perdonar Alear a los campos Con su mono de cantar Qué bonito canta El pájaro perdonar Alear a los campos Con su mono de cantar Qué bonito canta El pájaro perdonar Alear a los campos Con su mono de cantar Qué bonito canta Polina se dirigía A su casa Muy confiado Y un policía Y un policía A su carro Para robar a los campos Para robar su el amor Le escribieron sus documentos Que nadie no les caía Se dirigió a los campos Y un policía El patrullero también De la mano Y de la policía Por radio no les caía Por radio no a la central Matarán una ambulancia La policía El mundo se fue Convincido Hasta el perdón de Capulco A un pego y a muy marido Y salvando a nuestro futuro A nuestro querido amigo De recordar tu victoria No la pudiste ganar Eres el guardia de la gloria ¡Eso! Hay que dar periodo de dulce El señor por supuesto Para todos ustedes Esos dos Esos de acá No, no, no Bastantes Señor maestro Por supuesto Recuerden que las cervezas las tenemos Nomás abrele a este hombre Que trae la cohetita bench Y en corto se traen las cervezas Bien, entonces Avanzamos con música Avanzamos con temas Por supuesto Para todos ustedes Que es lo que lo trae a decir Saludos Con un buen mezcal Con un buen tequila Con una buena cerveza Bien fría Con un buen tequila Me gustaba bailar Con un tequila No, no, no Me gustaba bailar Y alegre del corazón Me ganara 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 Eso El sonido de tono Y no te pasionaré, el pueblo promedasino Y no te llegas a dar, el pueblo promedasino Donde se gozaba, el pueblo promedasino Donde se gozaba, el pueblo promedasino Vaya la gente vino de esta, solo me tiró para bailar Vaya la gente vino de esta, solo me tiró para gozar La vida del pescador, es una vida brisa Vaya la gente vino de esta, solo me tiró para bailar Vaya la gente vino de esta, solo me tiró para bailar Los hombres de la semana, unos se van a la pesca Otros se quedan tomados, otros se van a la pesca Y otros se quedan tomados, esperando el compañero Para seguir barrateando Para seguir barrateando ¡Vaya la gente vino de esta, solo me tiró para bailar! El que se va a encantar, se lleva pero vuelve más El que se va a encantar, se lleva pero vuelve más Y ya cuando vamos llenando, ahí se divisa la luz Y ya cuando vamos llenando, ahí se divisa la luz Y ya cuando vamos llenando, ahí se va a encantar, se lleva pero vuelve más Y ya cuando vamos llenando, ahí se va a encantar, se lleva pero vuelve más El sabor es rico Continuamos No la suelte, te ochete Se llama y dice así Yo no sé qué sé Yo no sé qué sé Soy lo que sé, yo ya no lo ve Y yo no sé lo que sé Soy lo que sé, ella ya lo ve Y yo no me siento enloquecer Es un ritmo tropical En el que ustedes van a ver Es el ritmo tropical En el que ustedes van a ver Sumble, sumble En el que ustedes van a ver Yo sé qué sé Por el que se llegan a ver Y yo me siento en lo que sé Por el que se llegan a ver Y yo me siento en lo que sé Es el ritmo tropical En el que ustedes van a ver Es el ritmo tropical En el que ustedes van a ver Eso So, 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 so ¿Cómo se la vende? Un granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás Y el granito dice Vamos a bailar Mueve las caderas Con este compás Mi granito de sal Que sale del mar Sale a navegar No me hace nada Si ella me quiere seguir Consciendo que a traición Me ha de matar Perderé la cosa en vida Recelos No tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo día dos y día tres El barco que la tenía Se fue para Monterrey A quitárselos de chivo Y a ponérselos de hue Por una mujer Que me dice Que debo ir Mentiras No me hacen nada Si ella me quiere seguir Los neros Encantadores Quien los tuviera Al lado de mí Me pesa mucho Bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que voy a ser Que no te digan Que no te cuenten Que tú me quieres Y yo también Poquitos negros Encantadores Encantadores Quien los tuviera Al lado de mí Me pesa mucho Bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que voy a ser Ojitos negros Ser cantadores Que si Dios quiere Los suelo El aplauso es para Beto Señora Ana Lilia Que están de manteles largos Por supuesto Leche, lechile ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Echa el retón! ¡Anda se acaban las contras Beto! ¡Gracias por ver! 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 Quítate el zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Qué único un zapatito, vuelve de la puré Qué único tuquisito, vuelve de la puré Quítate el zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Qué único un zapato, vuelve de la puré Qué único un zapato, vuelve de la puré Qué único un zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Qué único un zapato, que me lo quiero ver Qué único un zapato, vuelve de la puré Qué único un zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Quítate el zapato, que me lo quiero ver Que bonita es la bellecita, vuelve a la puré ... La cor você é la puré ¡Vamos! Quítate las merias, que te la quiero ver Qué bonita menecita, vuélvetela a poner Quítate las luces, que te la quiero ver Qué bonita tu lucita, vuélvetela a poner ¿Cuándo vamos bailando? ¿Cuándo vamos bailando? Sí señor, gritamos Su, 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 su ¡Vamos! Sí, señor, señor Y las chiquitinas que están bailando Sí Y arriba las mujeres Hola señoras y todos los hombres que están bailando Los cabellinos Estamos obligando a estas magníficas saludamientos Se llama Y dice Y dice En esta manera Y dice ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y esto es para todos los niños y niñas del grupo Guerrero, Oaxaca y todos los mexicanos. Vamos. Wike viene del monte. Wike sale del monte. Wike anda del monte. Wike corre pa'l monte. Ratón, ni unirá en la tela. Wike sale del monte. Ratón, sigue la piste. Wike corre pa'l monte. y hasta parece que ando allá por las parcelas del barrio del marcelo la cuide en el monte el gato sigue a la cuide cuide le cura al gato el gato se toma la cuide la sube morir la cuide ya no se corre en el monte el ratón se pone en la cueva el gato lo busque en el monte es por la alegría y el sabor de la cuide el gato 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 el gato